bueno como pueden comprobar hoy no hemos salido a ningún campo de fútbol ni alguna pista atletismo en ninguna pista ni de baloncesto de fútbol sala y de balón mano en este caso nos hemos quedado aquí en el control de radio la comarca debido a que con motivo de la celebración de la semana santa la actividad deportiva está totalmente paralizada por supuesto seguiremos dándoles a conocer todo el deporte que hay en el bajo aragón histórico a partir de la semana que viene que se reanudan las competiciones en todos los niveles y desde aquí tan solo de serles que pasen una feliz semana santa adiós